Esperemos que vuelvan a decir, Dios mío, que lo digan rápido. ¿También hay micrófono? ¿También hay micrófono? ¿Tú quieres hablar de ahí diciendo verdad? No, 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 no. Regálame un micrófono y se lo conecta a ese cable. No, la última vez sí ya, ¿no? No, tienen que volver a decir, ¿no? Ay, Dios mío, que lo digan. Y ahí vamos, listo. Y ahí sí. ¿Tú vas? Y va acá, trae el vomito encima. No, yo fui y di el nombre. Alguien tiene que ir a recogerlo. No molesten, por favor. No, 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 no. Yo fui y di el nombre. Yo fui y di el nombre.